Ya hablamos ahora de educación. Nos acercamos hasta el Centro Politécnico de Tafalla, concretamente hasta su polideportivo. Allí, esta mañana, hemos podido ver el resultado final de un proyecto de innovación educativa, el Pasaporte de los Sentidos. Guiado por las profesoras Hidoya Agrela, Patricia Gurpegui y Mariví Macaya, el alumnado del CIP ha diseñado y ha preparado y coordinado actividades y talleres, mientras que el alumnado del segundo curso de Educación Infantil de los centros tafalleses, de Escolapios, de la Icastola y de las Comarcales, ha participado encantado en esta experiencia sensorial. Nos lo explican mejor algunas de las protagonistas. Es un resultado de un proyecto de innovación que surge de la necesidad de los centros de trabajar un poco por proyectos. Entonces, en él hemos colaborado diferentes profesoras de diferentes departamentos. Sí que han tenido mucho que ver las chicas de Infantil, que querían hacer que los alumnos de cinco años de los diferentes centros de Comarcales, Icastola y Escolapios participasen en esta actividad. Entonces, bueno, pues han montado todo de una manera muy lúdica para que se lo pasen bien. Estos estudiantes de segundo de Educación Infantil en el CIPTA FAYA y nada, nos propusieron hacer el pasaporte de los sentidos y a nosotros nos ha tocado hacer la vista. ¿Cuánto tiempo lleváis preparando este proyecto? ¿Cuánto habéis tardado? Salgo más de un mes y medio o así, entre pinturas y tal, sí, por ahí, más o menos. Bueno, y hoy que era el día, el colofón, suponemos, con los críos, ¿cómo ha salido la cosa? Pues creemos que bien, vaya, nosotras hemos, me han pasado todos los críos por nuestra, por la vista y así, así que creemos que bien. Siempre te da eso de nervios de saber las cosas bien o no, pero... Bueno, pues nosotras somos Laura y Andrea, de primero de Infantil, y nosotras nos hemos encargado de hacer un teatro y luego lo hemos incluido con una canción. El teatro, hemos hecho el guión todos nosotras, yo era la protagonista que perdía mis sentidos, entonces iba buscándolos y al final hacíamos una canción. Sí, la canción la tuvimos que grabar porque no había una canción que hablará de los siete sentidos, entonces fuimos a un estudio de grabación, nos lamentamos, la grabamos y luego hicimos una coreografía que se las hemos hecho a los niños. Bueno, pues este proyecto llevamos un poco elaborándolo desde junio del año pasado. Primero nos juntamos las profesoras, Patricia Gurpegui de Infantil, Mari Vimacaya de Administrativo y yo de Educación Especial, pues para diseñar un poco lo que queríamos que luego desarrollasen cada grupo de alumnos. Entonces, bueno, primero nos juntamos nosotras, decidimos un poco cómo queríamos trabajar con los alumnos y luego han sido ellos los que han ido creando. ¿Y este proyecto va a tener continuidad otros años o bueno? Bueno, pues lo que intentamos es innovar. El año pasado ya hicimos un proyecto que fue un poco más teórico y este año lo que nos apetecía es que fuese un poco más vivencial, que los alumnos pudiesen poner en juego todo lo que igual habían aprendido el curso anterior y viesen un poco también cómo reaccionar ante un problema.